Aleluya, para una persona poder decirme canse de vivir sin presencia, tuvo que haber vivido una temporada, un tiempo largo corto, sin presencia de Dios, Aleluya, tuvo que haber un tiempo donde se trató de hacer algo que se supone que se haga con la presencia de Dios, sin la presencia de Dios. Amén. Aleluya, dice la palabra del Señor que engrandeció la iniquidad de este pueblo, este pueblo no quería escuchar la voz de Dios, este pueblo se hizo, Aleluya, se hizo humiso a lo que Dios estaba diciendo, Aleluya, a ellos que se apartaran de la iniquidad, que se apartaran de la idolatría, que se apartaran de lo que a Dios no le agradaba. Amén. 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 que se trajiese todos los jóvenes sabios, todos los jóvenes que tenían conocimiento, aleluya, eso era algo de valor en el pueblo de Dios, aleluya, eso era algo que tenía mucho valor, porque estos jóvenes estaban siendo sacados de este pueblo para servirle al reino Codonosor, para servirle al reinado, como tenían inteligencia y tenían conocimiento, se llevaban al reinado para servir, aleluya, gloria a tu nombre Señor, aleluya, mi alma te adora Jesús gloria a tu nombre, te adoramos Jesús, aleluya una de los ejemplos que también podemos ver de estos ataques babilónicos, lo podemos ver en Ezequías, cuando Ezequías le mostró todo su tesoro al rey de Babilonia, que se los llevó todo, era una táctica que ellos tenían, pero debemos reconocer que fue Dios que le dio esa autoridad a ellos sobre su pueblo, aleluya porque si no ellos no hubieran tenido esa autoridad, gloria a Dios, aleluya mi alma te adora Dios, ahora yo te quiero hablar de un joven, aleluya, yo no vine a indagar mucho de la iniquidad del pueblo, aleluya, de la consecuencia que llevó este pueblo, la iniquidad, pero había un joven que en medio de las consecuencias de este pueblo, decidió agradar a Dios, un joven que a pesar de que tenía muchas cualidades, a pesar de que era muy bonito, porque la palabra del señor lo dice, que era de buen semejante, aleluya, de buena semejanza, aleluya, podemos ver que este joven no se inclinó o no se sostuvo en sus propias cualidades, este joven dijo, sabes que yo voy a adorar, yo voy a agradar a Dios, aleluya, y dice la palabra que él decidió no contaminarse con la porción de la comida del rey, amén, aleluya, cuánto puede seguir adorando, cuánto puede seguir exaltando el nombre del señor, ahora bien, estos jóvenes debieron, debían ser sometidos a la cultura de los caldeos, aleluya, debían ser enseñados, dice que el rey de los unucos les cambió los nombres, aleluya, les cambió los nombres a cada uno, aleluya, de Daniel, como ya habíamos leído, a Y muchas veces, aleluya, en pocas palabras, estaban tratando de cambiar su identidad, aleluya, cuánto puede seguir adorando, aleluya, porque lo que pasa es que muchas veces el enemigo quiere quitarnos la identidad en Dios, aleluya, te quita el nombre primero, porque si tú te olvidas de quién tú eres en Dios, tú te vas a olvidar de Dios, tú te vas a olvidar de lo que Dios ha hecho contigo, y estos jóvenes, lo primero que estaban tratando de hacer con ellos, era quitarle su identidad, aleluya, cuánto puede seguir alabando, aleluya, cuánto puede seguir adorando, aleluya, mi alma te adora, Dios, dice que estos jóvenes fueron sometidos, verdad, a un proceso que prácticamente los estaba, los estaba obligando a olvidarse quiénes ellos eran, de dónde ellos venían, quién era su Dios, Dios, dice que el nombre, aleluya, de cada uno de ellos tenía un significado grande para Dios, por ejemplo, el de Daniel era que Dios es mi juez, aleluya, el de Misael, el de Ananías significaba quién como Dios, el de Azarías, el de Misael significaba, aleluya, mi alma te adora a Dios, Jesús mi proveedor, y el de Azarías significaba Dios es mi fortaleza, aleluya, y lo primero que le quitan a estos jóvenes de Dios era su identidad, su nombre, que era su identidad, reflejaba el Dios que ellos le servían, te adoramos Dios, aleluya, el enemigo muchas veces juega con la identidad del cristiano, porque un cristiano con identidad no le importa la crítica, un cristiano con identidad, aleluya, sabe al Dios que le sirve, un cristiano con identidad sabe quién es su padre, o al momento de reparar, un cristiano con identidad llama a Jehová y dice, Jehová es mi sustento, Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien he de atemorizarme, un cristiano con identidad, aleluya, pone primero a Dios, un cristiano con identidad, aleluya, cuando va a aplicar en un trabajo, lo primero que le viene a la mente es el horario de la iglesia, aleluya, gloria a tu nombre, aleluya, yo sé que no va a haber mucha alabanza, pero gloria a Dios, un cristiano con identidad, eso es lo primero que pone en su mente cuando va a la universidad a ver el horario de las clases, lo primero que le viene a la mente es su horario de la iglesia, aleluya, gloria a tu nombre, Señor, cuando aplica por un trabajo y le dicen, puedes trabajar el lunes, un cristiano con identidad, puede tener la autoridad de decirle al jefe, sabes que jefe, yo tengo servicio los lunes de siete en adelante, yo puedo trabajar en el día, pero no puedo de siete en adelante, eso es lo que hace un cristiano con identidad, un cristiano que tiene autoridad, porque dice la palabra del Señor que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, y más adelante dice que este, que Daniel habló al rey de los eunucos, gloria a Dios, y Dios le dio autoridad y lo puso en gracia, gloria a tu nombre, Señor, Dios lo puso en gracia delante del rey de los eunucos, y así como Dios puso en gracia a Daniel delante del rey de los eunucos, Dios puede ponerte en gracia con tu jefe, Dios puede ponerte en gracia donde quiera que tú vayas, cuando tú tienes identidad con Dios, cuando tú tienes autoridad, aleluya, mi alma te alaba Dios, aleluya, gloria a tu nombre Señor, mi alma te adora Dios, aleluya, cuando un cristiano tiene identidad, la intentación, hay un límite en la tentación en tu vida, aleluya, cuando un cristiano tiene identidad y pasa tiempo con Dios, porque la identidad viene de pasar tiempo con Dios, aleluya, y muchas veces llega el desánimo, aleluya, y verdad directamente este mensaje es desde mí hasta ustedes, porque la primera soy yo, pero muchas veces viene el desánimo, aleluya, el enemigo ataca, porque él sabe que si tú te pares la brecha, que si tú pasas tiempo con Dios, Dios te va a dar identidad, tú vas a saber quién es tu padre, tú vas a tener conocimiento en la palabra con la que tú puedes apagar los dardos del maligno, es con esa identidad, aleluya, así que la intentación va a tener un límite, no es que no va a llegar, porque la tentación va a llegar, pero va a tener un límite, porque tú vas a saber resistir, aleluya, gloria a tu nombre Señor, aleluya, no es que no habrán aflicciones, aleluya, porque la palabra del Señor dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas que lo librará Jehová, aleluya, y cuando tú no tienes identidad se te olvida eso, cuando tú no tienes identidad se te olvida la clave, se te olvida dónde sujetarte, aleluya, cuando ya no hay presencia de Dios, aleluya, desde el versículo 1 al versículo 3 pudimos ver lo que causó no tener la presencia de Dios en este pueblo, lo que causó la cautividad, lo que causó mucha muerte, lo que causó que la casa de Jehová fuera quemada, lo vimos desde estos versículos, pero del versículo 4 en adelante podemos ver, aleluya, que cuando nos proponemos nuestros corazones agradar a Dios, como lo agradó Daniel, aleluya, la presencia de Dios nos va a respaldar, la presencia de Dios irá con nosotros a la universidad, irá a nuestro trabajo, irá a donde quiera que vayamos, aleluya, va a ir con nosotros, gloria a Dios, aleluya, te adoramos Señor Jesús, hay poder en tu nombre, hay poder, hay poder, hay poder, aleluya, gloria al que vive para siempre, aleluya, mi alma te adora Señor, aleluya, gloria a tu nombre Señor, te adoramos Dios, aleluya, santo tú eres Señor, vemos jóvenes, aleluya, en estos jóvenes que tenían ciencia, tenían conocimiento, tenían cualidades, aleluya, y qué bonito es tener una cualidad, aleluya, pero de qué nos sirve esa cualidad si no estamos agradando a Dios, de qué le sirvían estos jóvenes la cualidad, si tarde o temprano iban a ser consumidos por esta cultura babilónica, de qué le servía lo que ellos tenían, de qué nos sirve el conocimiento que tenemos, de qué nos sirve que el Señor nos dé cualidades, nos dé talentos, si al final del día no estamos agradando a Dios, no tenemos puesto en nuestro corazón, porque la Biblia lo dice claro, propuso en su corazón, podía decir Daniel propuso no contaminarse, pero dice propuso en su corazón, es algo muy importante, aleluya, porque dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 27, aleluya, lo voy a buscar rapidito, aleluya, dice y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en números entre las naciones a las cuales os llevará Jehová y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombre, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen, mas si desde allí buscares a Jehová, tu Dios lo hallarás si lo buscas, si lo buscares de todo tu corazón y de todo tu alma, aleluya, y esto era lo que estaba haciendo Daniel, propuso en su corazón, dijo, ¿sabes qué señor? Yo tengo cualidades, ¿sabes qué? Yo puedo ser el más popular aquí porque yo tengo, you know, good looking, pero ¿sabes qué? Él dijo, no, yo necesito la gracia de Dios para sobrevivir aquí, yo necesito la presencia, yo necesito el favor del Dios que sacó a mi padre de Egipto, yo necesito la presencia del Dios que tuvo con mi padre en el desierto, aleluya, Daniel venía de un pueblo escogido, de un pueblo que había visto milagro de Dios, aleluya, y Daniel era joven, pero decidió poner a Dios primero, y cuando nosotros los jóvenes ponemos a Dios primero, Dios se va a glorificar donde quiera que vayamos, Dios, vamos a tener la gracia de Dios jóvenes, jóvenes levantémonos, aleluya, agrademos a Dios, aleluya, no importando lo que podamos tener o dejar de tener, aleluya, porque el nombre del Señor es el que va a ser glorificado, aleluya, te adoramos Dios, y vemos como Daniel teniendo la autoridad de Dios, fue donde el eunuco, y le pidió al eunuco que no le obligase a contaminarse, aleluya, y yo veo en Daniel autoridad, yo veo en Daniel prudencia, aleluya, veo en Daniel un líder, aleluya, dice que habían cuatro, aleluya, pero Daniel estaba hablando prácticamente por ellos, aleluya, y le estaba pidiendo que no se contaminasen, aleluya, probablemente estos jóvenes estaban viendo el ejemplo de Daniel, probablemente estos jóvenes decían, wow, esto es un guerrero, yo también quiero ser un guerrero, aleluya, porque cuando tú das ejemplo, siempre hay alguien que te está mirando, y va a seguir tu ejemplo, y va a decir, si ella puede, yo puedo, si ella puede guerrear, yo voy a guerrear, si ella se levanta, yo me voy a levantar, no importa, esto es para agradar a Jehová, estamos aquí para adorar a Dios, así que nos vamos a levantar todos, y no nos vamos a postrar, y no nos vamos a contaminar con la porción de la comida del rey, gloria a tu nombre, Señor, y alma te adora, Jesús, hay poder en tu nombre, Señor, y dice que Daniel tenía gracia delante de Dios, que Dios le fue que le dio la gracia a Daniel, aleluya, delante del rey de los unucos, aleluya, esto me llama la atención, porque muchas veces tenemos el favor de Dios, pero no es porque lo merecemos, sino porque tal vez definitivamente es por la misericordia de Dios, pero también es porque hay alguien orando, hay alguien clamando para que el favor de Dios no sea parte de ti, porque la Biblia dice, aleluya, gloria a tu nombre, Señor, que esto fue una petición contestada del rey Salomón, dice que cuando el rey Salomón hizo el templo, presentó unas peticiones delante de Dios, y en una de esas peticiones le pedía al Señor que no apartase, aleluya, la misericordia y la gracia de su siervo en tierra lejana, aleluya, gloria a tu nombre, Señor, mi alma te adora, Jesús, gloria a tu nombre, Señor, mi alma te adora, Dios santo, Señor, aleluya. Título 8, versículo 50, la petición de Salomón, aleluya, tal vez tú estás teniendo el favor de Dios, tal vez la misericordia de Dios está contigo, pero hay alguien orando por ti, quiero decirte, no es porque tú lo mereces, no es por tu propio mérito, no es porque tú eres más lindo que el otro hermano, no, es porque hay alguien que está orando por ti, la misericordia del Señor no se apartará por promesas, aleluya, porque Dios es un Dios fiel, aleluya, que cumple lo que promete, aleluya, gloria a tu nombre, Señor, aleluya. Así que yo le quiero soltar a los jóvenes que nos levantemos, aleluya, en el nombre de Jesús, así como se levantó Daniel, que decidió no contaminarse, decidió, aleluya, hacer una luz en medio de las tinieblas, aleluya, en medio de este imperio tan poderoso babilónico, aleluya, este joven decidió separarse, tenemos que separarnos, y separarnos no significa que yo me voy a separar de una persona física, aleluya, sino que voy a buscar a Dios, me voy a separar para Dios, porque cuando yo me separo para Dios, me estoy uniendo a mi hermano, cuando mi hermano y yo nos separamos para Dios, aunque uno esté en un lado y el otro está en el otro, si nos separamos para Dios, estamos unidos en el Espíritu, aleluya, gloria a tu nombre Dios. Daniel, un joven intachable, un joven que dice que no se hallo falta, aleluya, si usted lee el libro de Daniel, no, prácticamente no dice nada negativo de Daniel, y así como Daniel, hubo un gran personaje en la Biblia, que se llama Jesús, aleluya, que vino a morir por ti, por mí, aleluya, 100% hombre, siendo 100% hombre, no pecó, aleluya, que dio su vida por ti, por mí, aleluya, yo puedo hablarte de Daniel, es un buen ejemplo, pero yo tengo, aleluya, que presentarte al dador de la vida, tengo que presentarte al que murió por mí en la cruz del Calvario, tengo que presentarte, aleluya, aunque las circunstancias, aleluya, gloria a Dios, aleluya, fueron fuertes, él llegó a la cruz, aleluya, él dijo, llegó la hora de que el hijo del hombre, aleluya, sea glorificado, gloria a Dios, aleluya, pero cómo va a ser, aleluya, si después fue entregado, fue rechazado, aleluya, fue entregado por uno de sus discípulos, aleluya, fue negado por otros, aleluya, pero lo que pasa es que lo estaban ayudando a llegar a la cruz, lo estaban ayudando a resucitar al tercer día, por ti, por mí, por nuestra salvación, aleluya, por eso usted y yo estamos aquí, aleluya, gloria a tu nombre Señor, al mateador a Dios, podemos ver, aleluya, como Daniel, su condición no dependió de su circunstancia, aleluya, y eso es lo que muchas veces nos afecta, que nuestra condición se vea afectada por nuestra circunstancia, tu circunstancia es lo que está alrededor de ti, tu condición es quien tú eres en tu circunstancia, aleluya, y aunque la circunstancia se vea fuerte, como se veía para estos tres jóvenes, que estaban prácticamente rodeados de toda clase de paganos, aleluya, de toda clase de inmundicia, decidieron apartarse, y cuando tus circunstancias son contrarias a lo que Dios te dijo, tú debes permanecerte en la palabra que el Señor te dio, aleluya, cuando tus circunstancias son fuertes, cuando tus circunstancias parecen que no tienen solución, cuando tus circunstancias te dicen, ya tú no vas para ningún lado, cuando tus circunstancias te dicen, contaminate, ya para qué tú vas a dejarte, aleluya, ya para qué tú te vas a separar para Dios, cuando tus circunstancias dicen eso, tú tienes que mantenerte firme, tú tienes que mantenerte diferente, porque tus circunstancias no son para que tú retrocedas, tus circunstancias son para pulirte, tus circunstancias son para que tú crezcas, para que tú crezcas espiritualmente, para que tú seas más grande en el mundo espiritual, para que tú seas más fuerte en la próxima situación que vas a tener, aleluya, y vemos como estos jóvenes no dejaron que sus circunstancias los controlara, aleluya, la palabra del Señor dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, aleluya, no nos contaminemos, guardémonos para Dios, aleluya, así se puede, Daniel nos enseña que sí se puede agradar a Dios, en medio de la inmundicia, se puede agradar a Dios en medio de este mundo, aleluya, se puede amar a Dios en medio de este mundo, la palabra del Señor dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en ella, porque no trae provecho, aún la ciencia, aún el conocimiento, Salomón dijo, todo esto fue, fue vanidad, fue, fue aflicción de espíritu, añadió daño a mi espíritu, aleluya, tú puedes tener conocimiento, tú puedes tener ciencia, tú puedes tener cualidades, aleluya, tú puedes ser intachable para el hombre, pero lo que realmente, verdaderamente cuenta, es como está tu corazón delante de Dios, la intención con que nos paramos delante de Dios, como caminamos delante de Dios, como le decimos al Señor, Señor, aquí estoy, tal como soy, mi Dios, aleluya, tal vez no tengo conocimiento, tal vez no tengo ciencia, pero te quiero agradar, y todo lo demás vendrá por añadidura, todo lo demás será añadido, todo lo demás, su tiempo, el Señor lo va a proveer, aleluya, y dice la palabra del Señor, que se encontraron diez veces mejores que los otros, humanamente esto era imposible, porque la comida del Rey añadía carne, añadía muchas cosas, aleluya, y ellos decidieron comer legumbre y agua, científicamente y humanamente esto es imposible, pero Dios hace lo imposible, posible, cuando tú decides agradarle, Dios decide ponerte en gracia, cuando tú decides hacerlo todo para para agradarle a él, aleluya, gloria a tu nombre, Señor, mi alma te adora, Dios, y estos jóvenes decidieron, aleluya, no contaminarse, cayeron en gracia, aleluya, y luego de que cayeron en gracia, lo encontraron diez veces más sabios, aleluya, tal vez había otros sabios, más sabios que ellos, pero Dios dice que Dios le dio conocimiento en toda ciencia, en toda letra, aleluya, en todo conocimiento, Dios le dio, aleluya, significa que tú puedes tenerlo todo, pero sin Dios tú no eres nadie, aleluya, que tú puedes tener de todo, pero sin Dios, aleluya, eso está vacío, aleluya, eso es temporario, aleluya, eso no es eterno, aleluya, por eso que la palabra del Señor dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque eso es eterno, la gracia de Dios es eterna, aleluya, una persona puede morir, pero la gracia del Señor va a seguir con esa persona, pero tal vez el conocimiento no, tal vez lo material no, lo va a dejar aquí en la tierra, y muchas veces afligimos nuestro espíritu, afligimos nuestra relación con Dios, por las cosas que no tienen valor, por lo terrenar, por lo que se queda aquí, eso es lo que el enemigo quiere, que tú quites tu mirada de lo eterno, que tú quites tu mirada de lo que tiene valor, que tú quites tu mirada del propósito que Dios tiene contigo, Daniel fue un joven valiente, Daniel no tuvo miedo de hacer la voluntad de Dios, dile al hermano que está a tu lado, no tenga miedo, aleluya, sé valiente, si vas a la escuela, sé valiente, sé valiente en tu trabajo, dile, dile, el Señor te va a respaldar, no tenga miedo, no le tenga miedo al diablo, no le tenga miedo al diablo en tu trabajo, no le tenga miedo al diablo en la escuela, párate del frente, párate con autoridad, párate con la autoridad de Dios, párate prudentemente y dile al jefe, sabes que jefe, lo siento, pero los lunes tengo que ir para la iglesia, aleluya, y dice que el rey de los unucos, Daniel encontró gracia delante del rey de los unucos, delante del jefe, sorry, de los unucos, así tú puedes encontrar gracia delante de tu trabajo, tú puedes encontrar gracia en tu escuela, tú puedes encontrar gracia donde quiera que tú vayas, aleluya, lo importante es hacerlo para agradar a Dios, lo importante es poner a Dios primero, amén, aleluya, así que hasta aquí mi parte, aleluya, y que el Señor me le bendiga, me le guarde para ante el cielo.